Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, vía Lomitas, un encuentro con la naturaleza, el Oasis. Nosotros desde hace varios años estamos reclamando por la situación de nuestra calle. Como ustedes pueden ver, nuestra calle está en mal estado, inclusive ahorita tenemos un problema aquí. Tenemos un alcantarillado dañado. ¿Qué ha hecho este alcantarillado ese daño? Que está afectando a las casas vecinas, se devuelve el agua y entonces quisiéramos que nos colocaran un poco de cuidado en nuestra calle. Hemos ido a la alcaldía. Ellos vinieron, inclusive creo que fue el 3 de enero. Vinieron, ellos fueron los que colocaron todo ese poco de arena y nos dijeron que teníamos que hacer unas cartas y firmadas por toda la cuadra. Las hicimos, que teníamos que llevarlas a Acuavalle porque este problema es de Acuavalle, dicen. Entonces llevamos las cartas a Acuavalle y dijeron que en 15 días nos dan solución. Se está pasando de castaño claro a castaño oscuro, mire acá otro hueco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá hay niños y todo y nosotros mismos nos estamos enfermando. Bueno, cada vez que llueve y fuera de eso se sienten unos olores muy malucos. Nos toca que mantener las ventanas cerradas, se están saliendo aguas negras, en las calzas se están filtrando, se está dañando en la parte de adelante, se está dañando la cerámica. Entonces, eso nos tiene preocupados a toda la ciudadanía. No solamente nosotros, esta calle de la calle Octava, sino que hay varias calles que se encuentran en la misma situación. Entonces, pedimos la ayuda del señor alcalde y Acuavalle que nos solucione esta situación. Ahora, como 15 días, una tratomula, le llamé la atención, le dije, ¿por qué tiene? O sea, está viendo usted que hay una cinta amarilla, está viendo los escombros aquí, ¿por qué tiene que pasar en la parte de allá? Sabiendo que pasan niños, eso es peligro también para ellos. Yo fui, hablé en la parte de la alcaldía, me dijeron que me dirigiera a la planeación, planeación me dijeron que no tenía nada que ver, que fuera Acuavalle. Y después vinieron los de planeación y me dijeron que no, que redactara una carta. Entonces, en esas estamos, no sé al fin quién nos va a solucionar. Si es un planeación, si es Acuavalle, o sea, yo necesito que me solucionen esto. Y no solamente yo, todos los de esta cuadra estamos así con esta inquietud. Hacemos un llamado a la administración municipal, a Acuavalle, porque la gente de aquí lleva años pagando su servicio de alcantarillado, pagamos impuestos y lo que posiblemente nos merecemos como ciudadanos es que nos arreglen aquí la calle. Los carros, las motos, no pasan por encima de los andenes y ya está deteriorando no solamente la calle, sino los andenes. Entonces, pues hacemos un llamado para que rápidamente nos solucionen este problema. Pues hace unos días atrás, llovió, se inundó todo esto y las aguas negras salieron por los sifones. Me tocó que mandar las dos niñas que tenemos esta bebé a donde unos vecinos, para que nos los cuidaran y nos estuvieran allá, hasta que se normalizó todo. La casa quedó, mejor dicho, salían las aguas negras y salía mucha mugre. Salieron las ratas. Hace años que está este malo, que esta calle, arreglado la suerte y esta no. Sí, efectivamente en la calle está entre carreras quinta y sexta. En este momento tenemos un problema que afecta notablemente a toda la comunidad de ese sector. Yo entiendo la preocupación que tienen ellos porque se les dé la solución inmediata a este problema que hace rato los viene aqueando, pero también quisiera pedirle un poquito de paciencia, ¿sí?, para que Acuaya inicie los trabajos de eso. En este momento, precisamente ya el ingeniero César Chicaiza, que es el ingeniero coordinador de mantenimiento, nos comunicó que se están haciendo los traslados presupuestales para hacer la reposición de la red de alcantarillado y las domiciliarias de alcantarillado de cada una de las residencias para darle solución a este problema que hace rato viene afectando a esta comunidad. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéuta de confianza, este servidor Eduardo Perella.